¡Anche! Una situación con la que estabas contando con respecto a un, a, lo veo en la parte económica, algo, bien sea una oferta de trabajo o bien sea algo con respecto a una sociedad o algo que ibas a realizar, un evento. No te cuentes con eso porque eso para, para esta semana va a estar, va a estar suspendido. Más sin embargo, te veo unas noticias favorables con respecto a, a, a un, a un proyecto, algo que tiene que ver con dinero para esta semana para ti. Y te veo también muy intuitivo y muy, y muy, y muy, muy cauteloso en, en algunas ofertas que, o algo que por ahí te pueden, que, que, puede ser con respecto a eso que, que ya sabes que no se te va a dar. Y que, y que, y que estás tú tratando de que en realidad la situación no se, no se, no se presente como tal para esta semana. Porque, eh, sabes que hay algo dentro de ti que te está indicando que eso no, no va a ser de, 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 de bien. Así es que, vamos, trata de no, de no dejarte arrastrar por nada, de seguir y que esa noticia que te traigan sea la que en realidad, en la que te enfoques y, y las conversaciones que vayas a tener y, y todo, y, 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 y todo lo que te vaya a llenar de esa noticia sea para que siga ese progreso y ese, en ese orden y en ese bienestar que te está llegando. ¿Ok?